¡Suscríbete al canal! ¡Le me like al dedo! ¡Ey! ¡Te tiraron! ¿Qué pasó? ¡Te tiraron! ¿Qué pasó? ¡Te tiraron! ¡Hay que tomar el atajo! ¿Ok, papá? ¡Es mi! Mario Super Mario 64 ¡Hola! ¡Hola chicos! El día de hoy, ¿qué vamos a jugar, mi amor? ¡Super Mario 64! ¡Así es chicos! Si no mal recuerdan, en el capítulo anterior, ¿qué fue lo que hicimos, amor? ¡Llegamos al mundo de hielo! ¡Sí! Y en el mundo anterior conseguimos a Metal Mario ¡Sí! Y conseguimos la última estrella del mundo de agua ¡Sí! Que yo la hice muy extremo ¡Ah, sí es cierto! Y derrotamos a Bowser, ¿verdad? ¡Sí, al primero! Entonces ahora nos vamos a meter a la pantalla de hielo, ¿ok? ¡Ajá! ¡Dale para allá, mi amor! ¡Lo que es malo de este juego es que siempre te saca! ¡Ajá! Así es Chicos, si es la primera vez que visitas nuestro canal y les gusta nuestro contenido Suscríbanse para que no se pierdan ninguno de nuestros videos, ¿verdad, mi amor? ¡Sí! Y en el video del viernes jugamos en Mario Odyssey y Super Mario 64, ¿verdad? ¡Sí! ¡Sí! ¡Al mismo tiempo! Jugamos Mario 64 porque compramos la ropa esa, ¿verdad? ¡Nos mirábamos bien bonitos! ¡Sí! ¡Sí! Papá, pero le teníamos que volver a ver las tres estrellas y nos la regresó! ¡Ah! No, es que la vez pasada nos metimos, lo checamos, pero no lo jugamos, no se guardó, ¿ok? ¡Ah! Entonces, chicos, la primera estrella aquí... ¡Ay! ¡Ya me acordé porque no lo guardamos! Así es, mi amor, es meternos aquí, ¿ok? ¡Ok! ¡Ok! ¡Ay! ¡No la tomé! ¡Es un tobogán! ¡Sí! ¡Donde competimos contra un pingüino! No, ahorita nada más es llegar al final... Ajá, pero... ¿Quieres intentarlo? ¡No! ¿Por qué? ¡No! ¡Ay, chicos! Es que en esa resbaladilla hay un truquito... Sí, pero es nada más llegar hasta atrás... ¡Ay! ¿Y si agarramos el truco, papá? ¡Mira! ¡Mira! ¡Hala! ¡Te mataste de ahí, papá! ¡Te mataste ahí! ¡Ay! 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 ¡Uy! ¡Te quito! ¡Va bien recio! ¡Sí! ¡Para nada de panza! Ese es un atajo, chicos, que podemos utilizar... Cuando estemos haciendo esto... ¡Miren! Más o menos ahí era, ¿no? ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Siempre se me complica! A ver, ¿yo? ¡Ok! ¡Ahora va Kevin! Es que lo que pasa es que cuando va acostado así de pancita es muchísimo más difícil, amor. ¡Ok! ¡Ok! ¡Mejor aquí irnos por todo el caminito! ¡Esta manera no hay prisa! ¡Sale, vale! ¡Ay! ¡Ok! ¡El Kevin! ¡Bien, amor! ¡Bien! Si le haces la palanca para enfrente se va recio, si le haces la palanca para atrás frena. Es mejor que frene porque está muy complicado. ¿Ok? ¡Ahí! ¡Dale vuelta! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No! 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 Hay que hacer el salto con papá, pues! ¡Está complicado, ¿verdad? Sí, para mí sí, pero para ti no, porque mi papá, chicos, alcanzó a hacer esa pantalla. ¡Ya! Sí, ya casi llegaba hasta abajo. ¿No? Es que yo hice el doble salto. Ok. Ahora sí, me voy a ir tranquilito. ¿Por ese caminito? Sí, por el normalito, sin necesidad de... De acelerar. De hacer trampis. ¿Papá? ¿Puedo? ¿Podemos utilizar el atajo ese, ese tachilo? ¿Cuál atajo? El de por aquí, ¿verdad? Ajá. No. 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 Mira, ahí. ¡Oh! ¡Arruin de vida! Sí, además nos dan una vida ahí. ¡Ay! ¡Ay! ¡Otra vida! No, se nos... Había otro atajo. No, es el mismo. ¿Es el mismo, papá? ¿Es el mismo? Sí. Mienta la puerta. Aquí. ¡Chicos! ¡Llegamos hasta abajo! ¡Chécalo, mi amor! Solo para ver el truquito ese, ¿verdad? Deja, agárrala. Muy bien. Dale. Es porque yo te dije. Sí. ¡Cuidado! Pensé que te ibas a caer. ¿Qué? Te estaba intentando agarrar. Y se me escapaba para todos. Así es. Chicos, tenemos 23 estrellas. Papá, creo que es la segunda. No sé cómo es. La segunda, chicos. A ver, vamos a ver qué dice. Dice... Chicos. Lil, el pequeño pingüino perdido. Tenemos... Ahorita que salimos del tobogán, está una mamá pingüina diciendo... ¡Mua! 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 ¿Por qué perdió a su bebé? ¿Su bebé? Es este. Es este. Vente. Vente. Pero si le damos a otro pingüino que está más cerca de ella, no nos da su estrella. Ajá. Ajá. Entonces... Tenemos una trampita que es por ahí, ¿verdad? Ah, ¿ya te la sabes? Sí. Bien. Fíjense en este truco. Es por un video del Chequio. ¡Ah! No. Lo que pasa es que cuando traemos al pingüino no podemos utilizar el atajo, amor. Tenemos que irnos a fuerzas todo el caminito así. ¡Ay! Ok. Pero realmente esa es una teletransportadora, ¿verdad, amor? ¿Cuál? ¡Eh! ¡Te tiraron! ¿Qué pasó? ¡Te tiraron! ¿Qué pasó? ¡Te tiraron! ¡Ahora le tomaste un atajo! ¡Oh! ¡Tomaste un atajo, papá! Nada más que ahí no vas a poder llegar. ¿Por qué no? Porque acuérdate que el puente está roto. ¿No era? Sí, está roto. Mira. Tengo que esperar a que este amigo se voltee. ¡Eh! Papá, te dije el puente está roto. No, pero por ahí no es. ¡Ay! Tengo que bajar por aquí a un lado. Creo que hay una bajada, ¿no? ¡Oh! ¡Me brinco! ¿Te puedes brincar? ¡Oh! ¡Me brinco! ¿Cuál es el problema? ¡Hay que brincarnos, chicos de muerte! ¡No era! ¡Mira! ¡Hay que brincarnos! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡El bebé se nos va! ¡Que no se caiga! ¡Que no se caiga! ¡Que no se caiga! ¡No se cae! ¿Qué? ¡Es imposible que se caiga! ¡Pues si estaría loco si se avienta! ¡Pues si estaría loco si se avienta! ¡Agárralo! ¡Agárralo! ¡Eso es lo que eres! ¡Lo que estaba leyendo es que yo sé mucho English! ¡Mira! ¡Bien! ¡Ah! ¡La siguiente! ¡Mira! ¡Me voy a meter con algo bien raro! ¡Pero vamos a ver! ¡Mira! ¡Pero lo que no sabes es que yo soy más rápido chiquitín! ¡Por el atajito! ¡Mira! Esto lo tienes que hacer sin mirarte el atajo ¿Sin atajo? ¡Sí! ¡No me digas eso! ¡Es en serio! ¡No! ¡No me digas eso! ¡No viene el video de Shikyo! ¿Es en serio? ¡Sí! ¡Ira! ¡Y se avienta primero en él! ¡Oh! ¡Papá! ¡Va Mario! ¡Va Mario! ¡Papá! ¡Es en serio! ¡No puedes tomar el atajo! ¡Ok! ¡No lo voy a tomar! ¡Quítate! 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 ¡Pipiro! ¡Ay! ¡Ay! ¡Y tampoco te puedes quitar! ¡Ay! ¡Ay! ¡Nierte por ese hoyito! ¡No! ¡Es que eres más rápido! ¡Les dije chicos! ¡Quítate! ¡Ah! ¡Te caes! ¡Ay! ¡No! ¡Hay que tomar el atajo! ¿Ok papá? ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo! ¡Vamos! ¡Yo te pego! ¡Ah perdón! ¿Tú metes allá? ¡Ajá! ¡Ok! ¡A la cabañera! ¡Chico! ¡Me caí otra vez! ¡No lo puedo creer! ¡Oye! ¡Si nos hacen game over! ¡Nos quitan las estrellas que agarramos! ¡Métete pues! ¡No! ¡No! ¡Así no! ¡Métete! ¡Métete! ¡Ah! 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 ätter! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hmm! ¡Ah! 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 ¡ Tik! ¿Cómo es eso? ¡Pensé! ¡Ah! ¡AH! Es el bebé de la mujer esa De la pingüina Mira, mira, allí, allá abajo Aquí abajo hay una pero acá hay otra Allí Mira porque son las manos de nieve Salta Salta Hace el triple de salto ¿Te ayudo a ello? Nos falta Seis Dos Ay, esa está peligrosa Está al bordecito, chicos Ok, chicos, nos falta uno Con cuidado, ¿eh? Con cuidado Súbete Cuidado, cuidado Es que no sube porque se resbala Te subiste y te bajó De un pelotazo No, fue volar con el nieve Sí, es que no me acuerdo Si podíamos subir por aquí o no No, mira Ahí está Ahí está Ya subimos ¿La quieres agarrar tú? No, no, no Aira, no te vas a caer Ahí agarra No pasa nada Si te caes, igual Y no pasa nada Ay, joder ¿Por qué no es eso? A ver No llega de un brinco Cuidado, te vas a caer Pero no me bajaron vida Sí, pero Nos atoramos Nos atoramos, chicos Papá, imagínate Que se atoró en la mitad Sí Tal vez pude subir Como si no hubiera nada Ok, quiero ver Si puedo llegar aquí así Un salto bala Te caí Te caí Papá Ok Pero ya vi que sí llega Ya te caíste Papá Ya te caíste Papá Ya te caíste Papá Estoy bien presionado Aquí Papá ¿Podrías utilizar eso? ¿Eso de la moneta de la flor? Sí Pues nomás te sirve para brincar Pero no No vas a llegar hasta arriba Tengo que hacerle así Aquí con cuidado Calmate Yo le agarro Yo le agarro Porque soy más cuidados A ver Cuidado, eh Cuño Me estaba concentrando un poquito, papá Concentrado Mi mamá Tienes que brincar, amor Ok Ya tenemos Cuatro estrellas ¿Cuál será la quinta? A ver, vuélvete a meter Vuelvete a meter Por favor Anda, mi chistocito Kevin Dice Yo estoy jugueteando Con el juego Mira El hombre de hielo Perdió su cabeza Ah, no Necesita su cuerpo No, ahí decía que Perdió su cabeza ¿Por qué? Mira lo que tenemos que hacer Ah, sí Ya sé, chicos Le tenemos que llevar Una Bolota De nieve ¿Y sabes cómo se hace eso? Sí Tirando Esa bolita, chicos Se convierte En una ¡Ah! 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 Bastante lejos Vamos a poner aquí Está peligroso ¿Verdad? Listo, chicos A la velocidad De la luz Chicos Le ponemos Súper velocidad Así somos De veloces ¿Verdad? Sí ¡Uy! Chicos Esa bolita Se hace Una bolotota Irnos Enfrente De ella ¡Uy! 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 ¿Por qué va de popis hacia atrás? ¡Ahí está! ¡Eh! La espantamos Habla con ella Dice Perfect What a great New body here ¡Qué gran cuerpo aquí! Este es un regalo Para ti De seguro Te calentará Dale Imagínate Que me echa La barrobesa Que es donde se mueve Cuidado No te vayas a caer Mi amor Por favor ¡Listo! ¡Ay! Es que la toqué De una esquina Que estaba así ¿Sí? Dice ¡27 escuellas, chicos! O sea que vamos a llegar Hasta las 28 Y este Kikos Dice ¡Metido! Sí, dice Dice What kicks Will work Ok Esa Es la más complicada De todas ¿La quieres hacer tú? No Tienes que llegar Hasta abajo Vete por el Puerta del transportador ¿Dónde? Allá Métete hasta el transportador ¿Está por aquí? Ahí ¡Ay! Cuidado Dale despacito Dale despacito Ahí ¡Ahí! ¡No! ¡Hazte del transportador! ¡No! ¡Te vas a morir! ¿Aquí? ¿Perdó? ¿No me morí? Mira Mira Vida Para que nos den 5 ¡No! La chamusa Te hiciste como plato ¿Verdad que sí, papá? Sí Ok Se supone, chicos Que tenemos que hablar Con el Bob Omba Ay Tienes que subirnos A este elevador De cuerda Yo pensé Que era un puente Eso ¡Hala! ¡Qué extremo está eso! Papá, ¿sabes qué podríamos hacer? Ahí está ¿Qué, mi amor? Mira, va a preparar el caño Echarnos un salto bala ¿Un salto bala? Sí Fíjate, eh Fíjate Pon mucha atención Lo que tenemos que hacer, eh Nada más que tengo que tener cuidado De no caerte ¡Ay! Cuando estaba chiquita ¡Ay! Cuando estaba chiquita Siempre batallaba con eso ¡Ay! No, te vas a meter al cañón Fíjate bien, chiquitín Fíjate Watch and learn ¿Qué significa eso? No sé Observa y aprende Ah, ¿tenemos que llegar hasta ahí? No, va a pegar ahí abajo A ver ahí Pícalela Pícalela No le vas a la palanca No, pícalela ¡Ah! Ah, caímos en el árbol Ok ¿Nos vas a cañar por aquí? Híjole Híjole Están las horas ¿Qué pasa con ella? ¿Puede ella? Ok Ya tratamos a una Ven, chiquitina La bailarina La bailarina Todavía no ha asustado Uy, jole Tendrán que hacer el salto a bala ¿Quieres brincar tú? ¡Ay! ¿Y eso qué te hace? ¿Cuándo se está acabando la vida? Se regenera Ajá, mira, eh ¡Ay, yo sé cómo se hace! Yo lo quiero hacer Cuidado, no te vas a caer, mi amor Dale Dale Creo que así no llega, eh ¿Por qué haces esa cara? ¿Ahí está? Ya, ya lo subí A ver, perdón ¡Ah, se quede! Yo no sabía Yo no sabía si me subió No, pero de casualidad Sí me subí No, ese tiene que ser a fuerzas así otra vez Ahí está Ay, jole ¿Roblox? No Vamos a hacer un parkour de Roblox ¿Qué pasa si parece? Sí Ay, mírala aquí tú Ay, yo la agarró, yo la agarró Ay, nomás bríncale, eh Y vamos a terminar el video del día de hoy Hicimos, ¿cuántas estrellas ahora, amor? Seis ¿Verdad? Y conseguimos más de 28 28 estrellas Tenemos en total, chicos Entonces Ya nomás nos faltan conseguir las 100 100 monedas en cada nivel Esas las vamos a hacer ya después Ahorita nomás queremos Las 6 que marcan ahí ¿Ok, mi amor? Tenemos que derrotar a los 3 boxers Y me gustaría después Agarrar las 100 monedas Para que nos den la estrella Para tenerlo al 100%, ¿verdad? Ajá Así es, chicos Entonces Hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy Dame un besito Lo hicimos muy bien Si les gustó el video de Super Mario 64 ¿Qué tienen que hacer, mi amor? Suscribirse al canal Porfis Háganos el paro, chicos ¿Verdad? Que queremos llegar Ya sean un año Dos años Tres años Pero queremos tener nuestra plaquita A un millón de suscriptores No, no Déjate eso 100 mil suscriptores Una plaquita de 100 mil suscriptores Estaría bien padre ¿Y de 2 mil? Esas no dan No dan de 2 mil Y chicos También Aprovechando que se van a suscribir Déjanos muchos likes Recuerden que subimos videos De lunes A viernes ¿A qué horas, mi amor? A las 8 de la mañana Hora de Tijuana, México Y despídete, mi amor A las 8 de la mañana Chaito